Estás a punto de aprender los métodos poco conocidos para quemar grasa que usan físico-culturistas de clase élite, celebridades y gurúes en fitness. Es un sistema de dieta extrema, poco conocido, que literalmente forzará a tu cuerpo a quemar 1 a 2 kilos de esa difícil grasa corporal en los primeros 7 días y luego de 3 cuartos a 1 kilo de grasa cada día durante las siguientes 2 semanas. Y sí, los resultados te sorprenderán. Hola, mi nombre es Brian y quiero contarte un secreto. Este secreto me ha tomado más de 7 años en entenderlo. También es un secreto que la industria del fitness no quiere que sepas. Y lo que es más importante, ni siquiera tu doctor compartiría este secreto contigo, aún sabiendo que es cierto. El secreto del que te hablo tiene que ver con la pérdida de peso. Pero no se trata de la típica rutina de ejercicios para perder peso que seguramente ya has probado. Estoy hablando de una importante transformación corporal que ocurrirá luego de 21 días en los cuales perderás más de 10 kilos de grasa o incluso más. Reducirás tu cintura de 2 a 4 pulgadas. Perderás de 2 a 3 tallas. Desarrollarás un estómago plano. Mejorarás tu metabolismo. Disparará tus niveles de energía. Perderás cantidades significativas de grasa en tus caderas, vientre y glúteos. Y tendrás el control absoluto de tu peso por el resto de tu vida. Estoy hablando de que tendrás las habilidades corporales para lograr esto y más en solo 21 días. Ahora, entiendo que puedas estar algo escéptico, pero déjame explicarte. Estoy involucrado en la industria de las dietas y el fitness desde 1999. Soy un entrenador personal certificado, nutriólogo, de deporte certificado, autor, orador y creador de la dieta de 3 semanas. Un sistema creado científicamente que ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a perder peso mucho más rápido de lo que imaginaban. Y en los próximos minutos voy a compartirte una tonelada de información sobre la pérdida de peso. Así que empecemos. Lo primero que deberías saber es que ese peso extra que llevas encima probablemente no sea tu culpa. La verdad es que existen muchas razones por las cuales hayas tenido dificultades para perder peso en el pasado. Y lo que supongo es que puedes entrar en alguna de estas categorías. 1. Estás obteniendo mala información sobre cómo realmente ganas o pierdes peso. 2. Estás sufriendo de inflamación celular. 3. Estás contando calorías según un criterio de come menos, ejercítate más. Un mantra que la comunidad médica ha usado para lavar cerebros durante décadas. 4. No tienes un plan de acción paso a paso que te respalde. 5. No estás viendo resultados reales por el esfuerzo que realizas y terminas saltando de una dieta a la siguiente esperando que alguna eventualmente funcione. Ahora veamos estas razones con más detalle. 1. Estás obteniendo mala información. Afrontémoslo. No existe una industria que esté más llena de promesas vacías que la industria de las dietas. Es decir, ¿no tienes la sensación de que cada día sale al mercado un nuevo producto que promete ser el mejor y más rápido? El hecho es que la industria invierte millones de dólares cada año para tratar de convencernos de que tienen todas las respuestas para nuestros problemas de peso. El problema es que en realidad ellos no quieren que sepas los secretos para perder peso, ya que si se dijese una sola palabra al respecto, reduciría sus ganancias de millones de dólares. Yo he estado en la industria desde 1999 y en todo este tiempo he leído prácticamente todo. Libros de dietas, guías para perder peso, pruebas clínicas y estudios médicos sobre pérdida de peso. Y tengo que decirlo, hay una tonelada de mala información flotando por ahí. Número 2. Usted está sufriendo de inflamación celular. La inflamación celular no solo es culpable del incremento de peso, también es responsable de acelerar la aparición de enfermedades, lo cual resulta en la reducción de la esperanza de vida. La mayoría de las dietas que conozco ignoran el hecho de que si controlamos la inflamación celular podemos aumentar tu habilidad para perder peso, quemar grasa, acelerar tu metabolismo y evitar que la grasa regrese. En adición a esto, al tomar control sobre la inflamación celular puedes tener una vida más larga y saludable. Esto es lo que pasa con la inflamación. Cerca de dos tercios de las defensas de nuestros cuerpos residen en tu tracto gastrointestinal.